Buenos días, bienvenidos a la Activos de hoy. Vamos a hacer hoy un poquito de trabajo con peso. Si tenéis un peso ligero, con un único elemento, nos será suficiente. Vamos a empezar a calentar un poquito, primero sin nada. Vamos a mover la espalda, vamos a colocarnos con los pies más o menos a la altura de las caderas, mirando los dos hacia adelante. Vamos a estirar los brazos hacia arriba, a crecer bien desde las puntas de los dedos hacia el techo, nos llevaremos las manos como a los bolsillos del pantalón y nos inclinaremos un poquito hacia adelante. En esta posición lo que me interesa es que llevéis los hombros bien hacia detrás, saquéis el pecho hacia adelante, nos ponemos de pie, estiro bien los dedos hacia arriba, crezco bien desde la coronilla, acerco los dedos al techo, me inclino hacia adelante, apoyo las manos por detrás en las caderas, hombros hacia detrás, saco el pecho hacia adelante, vuelvo hacia arriba, cojo aire, me estiro bien, crezco desde la coronilla, manos hacia detrás, recojo bien los hombros, un poquito de apoyo en las caderas por detrás, pego bien las paletillas hacia detrás y hacia abajo, saco el pecho hacia adelante, venga, cojo aire arriba, suelto, manos por detrás de las caderas, estiro aquí bien, saco el externo hacia adelante y una última, inspiro, cojo aire, crezco bien aquí, manos acercándolas hacia el techo, todo lo que pueda, manos por detrás, me inclino un poquito hacia adelante, recojo los hombros hacia detrás, estiro el pecho, perfecto y relajo, hago pequeños círculos de los hombros hacia detrás y me preparo para mover un poquito las piernas, lo que voy a hacer es colocar las piernas ligeramente flexionadas, puntas de los pies hacia adelante y simplemente levantar alternativamente un talón y otro, intento agotar todo el movimiento de mi tobillo, en un lado y en otro, caderas están, fijaos, al mismo nivel, las manos en la pelvis y desde aquí, quien se anime, fijaos lo que vamos a hacer es bajar un poco más el culete y exactamente lo mismo, muevo los pies, hago puntillas alternativas en un tobillo y en otro, pero trabajando también un poco la musculatura de los muslos, espalda recta, meto el ombligo, crezco un poquito desde la coronilla, vuelvo para arriba, relajo los muslos y sigo moviendo aquí un poquitito, ánimo para abajo otra vez, bajo un poco el culete y sigo moviendo tobillos, para arriba, relajo muslos y haremos una última, preparaos, bajo el culete y puntillas alternativas, me voy equilibrando en un pie y en otro, eso es, vale, arriba, relajo hombros, abriré piernas un poquito más, puntas de los pies, ligeramente hacia afuera y vamos a empezar moviendo un poco las caderas, a un lado y a otro, echando el peso en una pierna y en otra y fijaos si podéis abrir un poquito más las piernas o estáis más cómodos con los pies un poquito más cerca, de acuerdo, desde aquí lo que vamos a hacer va a ser cuando eche el peso a una pierna intentaré acercar la mano contraria al pie, lo que pueda, quien pueda tocar perfecto y si no acercar un poquito y hacer un círculo rotando el tronco hacia arriba, vuelvo al centro, cambio el peso a la otra pierna, acerco la mano contraria, círculo hacia arriba, vuelvo al centro, peso a la otra pierna, bajo, intento acercar la mano lo que pueda al pie, círculo hacia arriba, vuelvo al centro y vamos haciéndolo un poquito dinámico, cambio el peso de una a otra y círculo grande con el brazo contrario e intento abrir el tronco, abro el pecho, una más a cada lado, bajo aquí, abro bien arriba, cambio de lado y abro bien arriba. Muy bien, vuelvo poquito a poco al centro, relajo un poquito los hombros y vamos a por el peso. Un peso ligero, una botella de agua, un brick de leche, lo que tengáis o un saquete y lo que vamos a hacer va a ser desde el centro haremos fortalecimiento alterno, primero un brazo y luego el otro y lo que vamos a hacer va a ser mantener el tronco bien estable con las rodillas un poquito flexionadas y el ombligo hacia adentro, vamos a abrir con el peso hacia el lateral, vuelvo al centro, cambio de mano y abriré con el otro. La idea es que el tronco permanezca recto, la columna recta durante todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Que cuando yo mueva el peso no se me vaya el peso, digamos el movimiento del tronco hacia un lado y a otro. Vamos allá. Cojo con una mano, abro hacia el lateral con el codo un poquito flexionado, vuelvo al centro, al ombligo, cambio de brazo. Podemos hacer la subida un poquito más rápida y la bajada un poco más lenta. Cambio de brazo, subida, un poquito más rápida, bajada un poco más lenta. Eso es. Vamos allá, que nos salgan seis u ocho repeticiones con cada brazo, subida rápida, bajada un poquito más lenta, cada uno que suba lo que pueda, si puedes subirlo hasta la altura del hombro perfecto y si no, un poquitín más abajo. Tronco bien estable, activo bien la musculatura abdominal. Subida un poquito más rápida, bajada un poco más lenta. Una más con cada brazo, subo rápido, bajo un poco más lento, subo rápido y bajo un poquito más lento. Muy bien, junto un poquito más los pies, hombros relajados y vamos a hacer con el peso los tres puntos que acordaos van a ser bajarlo un poquito hacia el suelo, llevarlo hacia el pecho, subirlo hacia arriba y vuelta al punto central. ¿De acuerdo? Cuando bajo hacia abajo puedo flexionar un poco rodillas y hacer el gesto de sentadilla, subo hacia el pecho, estiro las rodillas y llevo el peso por encima de la cabeza. ¿De acuerdo? Si os molestan los hombros en esta posición, lo llevamos un poco más hacia adelante o con los codos flexionados hasta el punto que no me moleste. Pecho, suelo con un poquito de sentadilla, pecho, arriba, estabilizo bien el tronco, pecho, un poquito de sentadilla, pecho, apretando el ombligo bien para que no se me pase el movimiento a la zona lumbar, espalda recta, crezco desde la parte de la coronilla, hacia arriba, pecho, abajo, haremos dos más, sentadilla, peso abajo, al pecho, estiro las rodillas, al techo, sentadilla, peso abajo, pecho, estiro arriba y vuelvo. Muy bien, relajo hombros, coloco las piernas ligeramente más separadas, rodillas un poquito flexionadas y el peso, lo que voy a hacer es moverlo en círculos, cambiándolo por delante y cambiándolo por detrás. Si lo alejáis mucho y veis que es molesto para los hombros, que es mucho esfuerzo, lo mantengo un poquito más cerca con los codos ligeramente flexionados y lo paso un poco más cerca del tronco. Cuanto más lo aleje, más brazo de palanca y más esfuerzo tienen que hacer mis músculos. Entonces, cada uno lo que pueda, cruzamos por delante y cruzamos por detrás, mantengo ahí el tronco bien fuerte, metiendo el ombligo y creciendo desde la coronilla, hombros alejados de las orejas, un par de vueltas en esta dirección. Muy bien, y cambio de dirección, ahora giro hacia el otro lado. Calculad que salgan seis u ocho vueltas enteras hacia cada lado. Venga, ánimo un par más. Perfecto. Dejo el peso. Puedo relajar un poco los brazos, inspiro, cojo aire arriba, los relajo hacia abajo, inspiro, cojo aire arriba, los dejo moverse un poquito hacia abajo, inspiro, cojo aire, relajo, una última, cojo aire arriba, relajo, perfecto. Círculos con los hombros, un poquito hacia atrás, hacia adelante, mentón hacia adentro, perfecto. Perfecto, pues descansamos de ejercicios por hoy. Podéis manteneros activos un poquito esta tarde y nos vemos el próximo día a la misma hora por la mañana aquí en Aragón Televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!